Este es el comienzo Empiezo está corriendo Ahí está todo el estilo Este es el final de Bogotá De la entrada Ahí está Buena salida, eh. Ahí está. Ahí está. Señor, que es la pica de la tensión. Eso ahí. Señor, que es la pica de la tensión, que es la pica de la tensión, que es la pica de la tensión. Señor, que es la pica de la tensión, que es la pica de la tensión. BABY! 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 vamos a otra salida estamos claros vamos a otra salida es mi cantorio vamos a otra salida ahí esta la salida de Chito Mario estamos pasando con la pilota mística de Chito Mario observando todo Estamos en la final hoy, es una atención. Como van a suceder en la salida. ¡Que muerto! ¡Que muerto! ¡Estamos listos! ¡Eso es la última salida también! ¡Y aquí yo le pongo! ¡Eso es! ¡Faicita y americana! ¡Elico! ¡Faicita y americana! ¡Faicita y americana! ¡Faicita y americana! ¡Faicita y americana! ¡Ellievo! ¡Ellievo! ¡Eso es! ¡Ontén! ¡Está teniendo la pinza! ¡Eso es! ¡Faicita y americana! ¡Elo bardziej! ¡Eso es! ¡Eso y americana! ¡Esto es el primer infierno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Te amo! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver quién gana en este taba. Empate, dice el Chinováquina, no, no. Ahora cuéntale, 3, 2, 1, el jurado define, esto es un empate, oye. Así es, no estoy claro, ¿viste? Empate. Esto es un empate, entonces. Vamos, el tiro no va, una salida. Una salida, una salida, una salida, una salida, una salida, esto es el empate. Vámonos, va, aquí no se respira, aquí se trabaja en el piso, porque así que tocámosle bueno. Máuquina, máquina, es el maúquina, ahora sí. El juega tiene que vestir, ahora sí. Te vaso en los controles de mi Chinováquina. Marcela Negra. Máuquina, señor C. Eso es el apoyo. Máuquina. Te duele, frena. Máuquina. 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 Parátele, gorra, hermano, parátele ¡Buen corte! ¡Pónele bueno, pónele bueno! ¡Oh, shit! ¡Ahí está la respuesta! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Una seguida por cada video de hoy! ¡Usted es en la ciudad! ¡Ahí va con respira! ¡Luchito! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Ahí, qué pasó! ¡Pobre, gente! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! ¡Luchito, Mario! La fileta mística! ¡Uh! ¡Ese es! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ese es el Dome Dome! ¡Aquí se termina! ¡Con esta salida se termina aquí! ¡Y se destina en primer lugar! ¡In the South Lake! ¡Get ready! ¡Fill Shirt! ¡Fill Shirt! ¡Pitter Leap! ¡Fill Shirt! ¡Fill Shirt! ¡Fill Shirt! ¡Las y vas! ¡Las y vas! ¡Estamos 13! ¡Estamos 13!